Muy buenas tardes, estamos transmitiendo para CNR Noticias, canal 73 Estatal y les presentamos este hermoso bache, cuadradito, bonito, que la Comisión Estatal de Servicios Públicos les dejó a los habitantes de la colonia Plan Libertador y la calle Pedro Bonilla. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues vinieron a reparar una fuga de agua y se les olvidó que tenían que tapar el bache que se genera. Posteriormente, de este lado, unos 10 metros de distancia, ¿qué cree? Pues que también vinieron a reparar una fuga y se les olvidó que tenían que reparar, que echarle concreto a el hoyo que habían abierto. Le echaron tierrita, ya, como una expresidente municipal de Tecate, ¿no? Que le echaba tierrita a los problemas y a los baches. Así, la gente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, de la CESPE, pues, nada más vino, le echó tierra a lo que hicieron, como gatitos, y se fueron, dejando este problema. Ahora con la temporada de lluvias, estos baches se van a poner peor, señoras y señores, y no va a haber ni para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque para esquivar estos baches la gente, pues, invade otro carril, a veces, o van en doble sentido. Entonces, es importante que, no el ayuntamiento, porque esto lo hizo la CESPE, y cuando la CESPE lo hace, tiene 15 días naturales para resarcir el daño hecho por alguna reparación. O sea que, de acuerdo al reglamento de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, cuando hacen un hoyo, lo tienen que reparar en 15 días máximo. De lo contrario, la ciudadanía está en todo el derecho de abrir una queja en la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Cosa que, pues, no ha pasado ni en la queja, ni tampoco eso. Entonces, de verdad, al director de la Comisión Estatal, pues ya, destine, por favor, hombre, el monto para las obras. Hay un porqué, déjeme decirle, hay una cartera de dinero especial para este tipo de obras. Cada que se presupuesta una obra, se presupuesta también con el tema de, o sea, cada que van a hacer, por ejemplo, una interconexión, cada que van a abrir para reparar una fuga, se hace un presupuesto. Y ese presupuesto se aprueba. ¿Por qué? Porque junto con él viene la reparación del daño. O sea que ya está pagado. Nada más tiene que venir la compañía contratada a hacer el jalo. ¿Por qué no están haciendo las, por qué no están tapando los baches de la compañía que la Comisión Estatal de Servicios Públicos contrató? Eso es algo que nos gustaría saber. ¿Acaso no hay un contrato vigente con alguna compañía para que venga a tapar los baches? Y si es así, y si hay un contrato, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué no ha buscado la CESPE una mejor alternativa para seguirles dando el servicio a los tijuanenses y a la gente de Rosarito? Porque esto lo administra la CESPE. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana también brinda el servicio aquí en Rosarito. Lo otro es buscar por medio del estado ya que se descentralice y que Rosarito tenga su propia Comisión Estatal de Servicios Públicos. ¿Para qué? Para que pueda atender bien las problemáticas de esta ciudad. Pero pues bueno, ese es otro cantar. Por lo pronto batallando la gente aquí de Plan Libertador en la calle Pedro Bonilla con estos dos baches uno tras de otro y que son de dimensiones bastante, bastante importantes. Continuaremos informando a través de CNR en la ciudad de Rosarito, de Shiro Malekin.